Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Este sería el once titular que mandaría Atlético San Luis ante Puebla por la fecha 10 del torneo Closura Liga MX 2024 con Andrés Sánchez en el arco, Julio Domínguez, Unai Bilbao, Jordan Silva, Juan Sanabria y Ricardo Chávez serán los cincos de fondo En el mediocampo arrancaría Javier Güemes, Sebastián Salles Lamonje y Rodrigo Dourado y en el ataque estaría Framboli y Leo Bonatini Por su lado el equipo del técnico Fernando Aristilleta comenzaría con Jesús Rodríguez en el arco Gastón Silva, Sebastián Olmedo, Brian Angulo y Gustavo Ferraris conformarían la línea defensiva En el mediocampo estaría Diego de Buen, Pablo González, más arriba Daniel Álvarez y Kevin Velasco Y en el ataque tendríamos a Miguel Sanzores y Martín Barragán Este partido se desarrollará en el estadio Alfonso Lastra Ramírez este primero de marzo a las 19 horas de México Cabe resaltar que en la tabla de posiciones Atlético San Luis se encuentra en el puesto número 13 con 7 puntos Mientras que Puebla se encuentra en el puesto número 17 con 4 unidades Beto Da Silva jugará préstamo en ADT El club tarmeño informó que el delantero llega como refuerzo para esta temporada y ha sido cedido a préstamo de Melgar Por su parte el cuadro dominó le deseó mucho éxito al atacante que llegó al equipo arequipeño en julio del año pasado Cabe resaltar que este será su quinto equipo peruano en toda su carrera Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video